Desde muy chico aprendió en la vida a defenderse y lo conozco de hace muchísimos años como es el compañero Moyano. Nosotros fuimos de la gloriosa juventud sindical peronista y seguimos siéndolo quizás hasta el último día de nuestra vida. Moyano no es precisa que lo defiendan, pero hay un dicho que dice en ladra señal que cabalgamos y esa es la frase más adecuada a todo esto. Si no hubiera habido un paro como el que hubo, no sé si se hubiera ocupado este personaje nefasto como es Aníbal Fernández de Chantapufi, que se fue de la municipalidad en el baúl de un coche y todos lo sabemos y además le voy a pedir a este señor que se mande al freezer. Eso es lo que debe hacer, matarse al príncipe y dejar de hablar pavada porque ya los tiene acostumbrados a escucharlo cuando habló mal de José Ignacio Rucci tratándolo de gorila a un hombre como fue José Ignacio Rucci que salió Claudia en algún momento que ustedes se recordarán a reincriminarlo a este charlatán de feria. Y también hablar mal de Timoteo Bandor porque insinuarlo en el nombre de Augusto Timoteo Bandor al compañero Moyano está hablando mal de los dos, de un dirigente que fue uno de los que conformaron a los principios de este movimiento obrero como fue parido por la Unión Obrera Metalúrgica Augusto Timoteo Bandor, José Ignacio Rucci, Lorenzo Mariano Miguel que tres dirigentes compañeros que vamos a tener siempre en nuestras retinas pero no por traidores sino por lo que fueron y lo que hicieron por el movimiento obrero organizado. Este personaje que grita porque están acusando el recibo del paro general de la Confederación General del Trabajo compañero. Ese paro que mostró que propios y extraños adhirieron a la medida. ¿Y por qué digo esto? Porque en los informes del interior decían que había comercios que no habían abierto sus persianas y esto a mí me hacía acordar a los paros que hacíamos en el tiempo a la dictadura militar cuando adherían los comercios por el descontento que tenían contra la dictadura, adherían a los paros de la Confederación General del Trabajo y en este caso pasó lo mismo. Y no hay mucha diferencia de lo que pasaba en aquel tiempo a lo que pasa ahora. El descontento de la gente está en la calle, está de manifiesto. Y el descontento es, compañeras y compañeros, porque este gobierno está haciendo lo que quiere pero está dilapidando una oportunidad histórica de sacar el país adelante. El compañero Moyano con este Consejo Directivo va a establecer un plan de lucha y vamos a seguir luchando como se hizo en todas las épocas. En la época del Fondo Monetario Internacional, de la reforma laboral, de la flexibilización laboral, siempre hemos estado al frente de los trabajadores reclamando, compañeros, y lo vamos a seguir haciendo y no lo vamos a comer el amague, compañeros, los trabajadores, de que ahora los que han estado consumiendo nueve años de esta política de gobierno pasen a ser los salvadores del país. Nosotros sabemos, compañeros, los trabajadores, que vamos a analizar muy bien a quién vamos a apoyar o a quién no vamos a apoyar. Eso es un debate de acá de la CGT, pero sí, seguramente, compañeros, vamos a defender a ultranza, no solamente al compañero Moyano, a todos los compañeros que representan a una organización gremial, porque el general Perón nos enseñó que una organización, por chiquitita que sea, es un pedacito del movimiento obrero organizado. Y ahí vamos a estar nosotros, defendiendo con toda nuestra fuerza, y más a los compañeros que lo legitiman los trabajadores, porque este paro legitimó la conducción del compañero Moyano. Nosotros no precisamos un certificado de conducta del Ministerio de Trabajo, nosotros precisamos que nos acompañen los trabajadores al cual los debemos y los representamos. Por eso, decirle a este personaje que nos mandó a meter la marchita en el culo, que nosotros vamos a seguir parados en la vereda de Perón y Eva Perón, y que vamos a seguir defendiendo la causa peronista que él dejó de ser o nunca lo fue. Por eso, compañeros Moyano, todos los compañeros que estamos acá, y todos los compañeros del interior, vamos a seguir defendiendo a nuestro Secretario General, aunque no necesita que lo hagamos. Y yo puedo dar fe, compañeros, porque por ahí dicen que Moyano estaba en un lado o en otro. Nosotros tenemos los mismos años, la misma militancia y siempre hemos sido amigos y compañeros, y siempre hemos estado en la lucha y vamos a seguir estando. Y si tenemos que dar la vida por los trabajadores, la vida vamos a dar, compañeros. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y viva todos los dirigentes que han estado en esta gloriosa casa de la CGT, defendiendo a los trabajadores. ¡Viva el compañero Moyano! ¡Viva Perón! 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 ¡Viva Perón!